Hola chicos y muy buenas, os puedes preguntar que es lo que estoy haciendo, bueno pues resulta que si tenemos dos o mas fotos de un mismo objeto, pues podemos crear un espacio en tres dimensiones, lógicamente pues no parece tan facil crearlo, pero vamos a ver que es realmente facil, como se hace, bueno lo vamos a ver un poquito mas tarde en el video, pero ahora os quiero dar unos consejos de como hacer las fotos, en primer lugar necesitamos muchas fotos, cuantas mas fotos mejor, de diferentes angulos, tenemos que pensar como en hacer una foto panoramica, cada foto tiene que estar relacionada con la anterior y con la siguiente, por lo menos, y cuantas mas fotos hacemos, mas fotos unidas tendremos, esto no significa que podemos hacer fotos solo de un mismo angulo, sino cambiando el angulo podemos hacer otras fotos de los mismos objetos de antes, en este caso pues estais viendo un video super acelerado de mi haciendo las fotos para el siguiente photosynth, asi se llama, que vamos a ver como lo vamos a hacer, y estoy cambiando de posicion, estoy cambiando de angulo, me estoy dando la vuelta, y practicamente la idea es crear un entorno 3D por el que vamos a poder movernos saltando de una foto en otra, va a ser bastante facil hacerlo, pero nos va a costar algo de tiempo, entonces, lo que tenemos que, en lo que tenemos que pensar es como juntar las fotos, y como se van a juntar, nos lo tenemos que imaginar, no significa que lo vamos a tener que hacer, pero tenemos que imaginarnoslo, para que luego del ordenador cuando vaya juntando las fotos, pues para que pueda encontrar unos puntos de unión, unos puntos comunes entre cada foto, entonces yo voy a hacer un photosynth bastante grande, de casi mil fotos, en un principio lo recomendable es algo menos de 300 fotografías, y para esto no necesitamos en ningún caso una camara reflex, lo podemos hacer con una camara compacta, con un movil, o con cualquier camara, yo lo hago con la reflex, porque estoy mas acostumbrado, y se mas o menos como van a salir las fotos, despues de hacer las fotos, tenete en cuenta que no hace falta usar la maxima calidad, de hecho yo en este caso, he reducido la resolucion de mis fotos a 8 megapixeles, solamente, porque no necesito mas, y aparte de esto luego en lightroom las voy a reducir aun mas, voy a reducir el tamaño de entre 1 y 2 megabytes, y tambien voy a subir un poquito mas la nitidez, para que el software pueda encontrar mejor los puntos comunes entre cada foto, entonces nos va a llevar bastante tiempo, yo me tire mas de una hora, pero para los mejores fotosynths que he hecho, me he tirado mas de dos horas, y tambien los vamos a ver, pero en este primer trucito os queria mostrar como hago las fotos, y cuantas fotos he hecho realmente, pues son 962 al final, si no me equivoco, y bueno pues ya que mas o menos tenemos las fotos, simplemente no queria hacer un video detallado de como hago las fotos, porque esto significa que va a ser de mas de una hora, pues despues de haber obtenido todas estas fotos, vamos a ir al ordenador y a ver como seguimos, bueno chicos ya que tenemos nuestras fotografias que son 962, vamos a ver como unirlas en un photosynth, vamos a nuestro navegador y entramos en la pagina de photosynth con ph.photosynth.net, la tengo que tener por aqui, si esa es, y arriba a la derecha tenemos un boton sign in que significa loguear, nos logueamos con el, con nuestro correo de hotmail o live, porque fotosynth es de microsoft, y vamos a crear sint, y tenemos que descargarnos una pequeña aplicacion para desktop, lo que significa para ordenador, y sint entonces pinchamos en el enlace este, y se nos va a descargar un pequeño archivo, lo guardamos donde nos de la gana, en este caso yo lo guardo en el escritorio, para que sea un poquito mas facil luego encontrarlo y ejecutarlo y borrarlo despues porque no me va a hacer falta esperamos unos segundillos hasta que se descargue ya esta y lo ejecutamos, como cualquier programa de windows, le damos a ejecutar le damos a next acepto, next e instalar bueno, lo malo es que despues de unir todas nuestras fotos en un photosynth nosotros no vamos a poder guardar una copia de todo esto en el ordenador osea que para verlo y para reproducirlo siempre vamos a tener que entrar en la web de photosynth o poner este sint en alguna otra web pero tiene que ser siempre online no, no hay otra manera entonces esperamos un drachito hasta que se instale el programa no suele tardar mucho me tardo un poquito mas porque estoy grabando este video y bueno solo mencionaros mientras se instala el programa que todas esas fotografias yo las he pasado por lightroom para subir un poquito el nivel de saturacion porque eran un poco planas le damos a finish aqui y tambien he subido el nivel de nitidez para que las lineas sean un poquito mas claras pues en el menú de inicio nos tiene que aparecer fotosynth lo abrimos nos aparece un cuadro de dialogo para loggearnos con nuestro correo de live o de hotmail o lo que sea y escribimos nuestra contraseña le damos a recordar y nos loggeamos entonces nos sale este cuadro de dialogo en el que vamos a empezar nuestro nuevo fotosynth lo voy a llamar rio de cardenia jimeno porque es como se llama el pueblo en el que vivo y vamos a meter todas estas fotos pero no las originales sino los jpg que he exportado yo porque son mas pequeñitos les he puesto un limite entre 1 y 2 megabytes para que ocupen menos le damos a abrir seleccionamos todas y le damos a abrir ahora tendremos que esperar porque claro estoy grabando el video esto necesita muchos recursos y bueno parece que se ha petado un poquito a vosotros no creo que os pase ademas abajo os pone que son mas de 300 fotografias lo que es peligroso porque puede que que falle la el programa o que o que dure demasiado tiempo la creacion del fotosynth entonces bueno pues recomiendan menos de 300 fotos pero dependiendo del espacio vamos a necesitar mas o vamos a necesitar menos fotos entonces pues en este caso yo he hecho muchos para exagerar un poquito porque me gusta pero tambien os enseñare luego otros fotosynths que he hecho esto lo he hecho simplemente para mostraros como se hace y mas tarde os mostrare como he hecho otros que son bastante mejores y mas interesantes tambien os mostrare como hacer un fotosynth no hacia afuera sino hacia adentro me refiero a un objeto solo en vez de un entorno porque es exactamente lo contrario vamos a ver que pasa aqui no se si esperarlo mas o cerrarlo y abrirlo otra vez estos son los riesgos de hacer las cosas indirecto pero bueno se van abriendo poco a poco pero si que si que tarda bastante bueno por lo menos ahora me ha seleccionado la imagen correcta vamos a poner algunas etiquetas en este caso en este caso pongo vaya se me ha borrado todo bueno en este caso pongo pues cosas como españa burgos rio lo pongo tambien lo pongo tambien en ingles para la gente que lo busca porque la verdad es que no es algo muy famoso y suele entrar mas de estados unidos y tal y bueno aqui podemos poner una descripcion yo no voy a poner nada del momento y le vamos a dar a empezar bueno en realidad ahora me doy cuenta de que va todo tan mal porque tengo el navegador abierto con mas de casi 20 pestañas abiertas entonces pues tengo la memoria ram casi a tope por lo cual tendre que cerrarlo pero bueno voy a cortar aqui esta grabacion y seguiremos cuando ya esta acabado todo de acuerdo pues nos vemos en un ratito cuando se hayan subido las fotos y os dire cuanto tiempo han tardado vale pues esto ha sido hasta ahora y saltamos en el siguiente momento bueno despues de aproximadamente 15 horas el software ha acabado lo que ha hecho es primero cargar las imagenes detectar los puntos comunes las ha unido y despues las ha subido a todas mas que nada ha tardado en subirlas lógicamente pues casi no se si 8 horas o 9 horas mas o menos bueno yo la he dejado toda la noche pero bueno tened en cuenta que yo exagerado bastante con este fotosint y ademas lo he hecho con fotos demasiado grandes bueno aqui nos aparece que esta completado le damos a view y se nos abre por aqui tarro un poquito en cargar y puede que no me vaya muy 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 bien simplemente por porque estoy grabando pero vamos a ponerlo en pantalla completa desde aqui ah no de donde se ponia en pantalla completa bueno da igual el tema es que tenemos reproduccion automática siguiente foto izquierda, derecha, delante y atras que lo podemos controlar tambien con las flechas alejar y acercar eh mostrar ayuda y cambiar modo de vista entonces lo que vamos a hacer es primero pinchar con el raton como veis al mover el raton me aparecen como cuadros diferentes estas son las diferentes fotos que hemos hecho por ejemplo si yo pincho aqui va a girar asi y si pincho aqui pues me va a mostrar esta zona y al hacer fotos con zoom tambien pues me da algo muy de cerca y si quiero volver para atras simplemente pongo el raton un poquito mas afuera alguna foto mas grande y vuelvo hacia atras puedo dar la vuelta puedo mirar por el otro lado y la diferencia entre esto y una imagen panoramica es que primero te puedes mover luego puedes desplazarte que es diferente y tambien lo controlas tu de todo y puedes hacer fotos de cerca por ejemplo si si yo echo foto muy de cerca de esto pues puedo pinchar y me aparece aparte de esto puedo acercar bastante la calidad la calidad no va a ser muy buena porque he reducido la calidad de las fotos originales para no esperar demasiado pero tambien nos podemos mover con las teclas del del teclado hacia atras hacia delante hacia izquierda derecha y podemos movernos un poquito por el mismo puente como podéis ver pues mola bastante dependiendo de como lo hemos hecho si hemos hecho suficientes fotos pues yo prefiero hacer fotos de manera que que en cualquier momento casi que pueda dar la vuelta bueno cuando nos aparecen estas flechas significa que hay suficientes fotos como para girar en 3D un objeto por ejemplo en este caso son estos arboles de ahí cogemos esto y no ha salido muy 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 bien pero como podéis ver podemos cambiar el ángulo de visión de los árboles podemos quedar aquí y este es un punto totalmente diferente del fotosint saltamos otra vez al puente aquí tambien he hecho algunas fotos de los árboles y bueno ya que era un espacio bastante grande no he podido hacer muchos detalles pero si es mas pequeño o mas plano se pueden hacer mas detalles entonces os voy a enseñar algunos fotosint que he hecho yo antiguamente pero antes de esto os voy a mostrar lo que se puede hacer aquí primero podemos modificarlo un poquito podemos esconderlo para que no lo vea cualquiera podemos ponerlo público podemos cambiar la localización por ejemplo esto ha sido en España Burgos aquí aquí a ver donde esta el rio que nuevo viento este pues aquí esta el puente entonces lo hemos hecho entonces lo hemos hecho por aquí le damos a guardar luego ponemos a añadir algunos puntos mas mas interesantes y ponerles y ponerles nombres y cosas y bueno para navegar un poquito mas facil orientacion y bueno otros detalles que no son tan 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 importantes bueno vamos a ir ahora vamos a esperar que guarde esto y vamos a ir a mis fotosint para enseñaros algunos que he hecho mejor y tal vez con menos fotos pero son diferentes os voy a enseñar primero el mejor fotosint que he hecho de la catedral de Burgos que de hecho esta ha salido en el buscador Bink lo que mola mucho porque es un edificio muy importante esta es la la catedral de Burgos y todas estas fotos estan hechas con una camara compacta esto es muy importante saberlo vale pues podemos subir incluso de una cierta manera por las escaleras podemos mirar hacia arriba estoy seguro de que había alguna manera de ponerla en pantalla completa pero no me acuerdo ahora mismo ah vale eso era eso es a ver y vale asi bueno pues podemos observar algunos detalles os mentiré como dos horas haciendo fotos de la catedral como un tonto pero fijaros los detalles que tenemos aqui buf si esperamos un poquito se va aclarando la foto a que mola yo creo que mola muchisimo es una manera muy buena de de guardar recuerdos un poco complicada como para recuerdos pero si nos gusta mucho algo podemos hacer algo asi y siempre volver al mismo sitio y echar un vistecito a lo que había ahi bien voy a echar para atras podes ver incluso detalles de la catedral ya que he hecho fotos desde muchos angulos pues me permitia en un momento dado girar esto pero ahora mismo como que no bien aqui vemos diferentes vistas me parece que ah bueno aqui incluso he saltado demasiado lejos pues he hecho algunos detalles interesantes por ejemplo aqui bueno como veis cuando nos acercamos aunque no se vea bien si esperamos unos segundos se va aclarando bien aqui tenemos otros detalles donde se venden los los tickets para la catedral para entrar a verla aqui tenemos lo mismo información y detalles de la catedral y detalles de la catedral que ha salido en el buscador de bink que yo nunca uso pero bueno bueno incluso podemos ver algo por aqui detalles pequeños como este tirarlos bueno me lo he curado eh me he tirado ahi un ratito haciendo eso me parece que habia otros detalles que se podrian ver muy bien muy de cerca creo que aqui creo que aqui habia algo bueno como veis no es un 360 osea no nos podemos dar la vuelta hacia alla porque no me ha parecido tan importante sino que me he enfocado mas que nada en la catedral porque es lo lo mas interesante que ha habido ahi y esto es un ejemplo de un fotosint bastante bueno pero vamos a echar un vistacito a otra cosa vista desde encima desde arriba como podeis ver aqui estan las escaleras por donde hemos pasado aqui estan los detalles de de las escrituras estas de la puerta la informacion aparecen detalles de un punto de vista que en un principio no existia osea esta creado a base de las fotos que hemos hecho tenemos tambien vista de 2d lo que es simplemente foto por foto y tambien tenemos point crowd que es nube de puntos que es la nube de puntos pues de una manera nos muestra solo los puntos de unión que ha encontrado fotosint y podemos si son mas en este caso son pocos pero en un momentito os voy a enseñar otro fotosint en el que hay mas pues os voy a enseñar lo bien que se puede ver y si esperamos un poquito aparece mas y si queremos podemos cambiarlo a vista 3d y ver la imagen general pero si tenemos mas mas puntos de unión y que era mejor pues mas o menos parece un entorno 3d totalmente completo no simplemente por fotos de acuerdo bien pues vamos a salir de aqui vamos a ver otro fotosint que es totalmente diferente porque es un fotosint a ver voy a buscar el mejor que he hecho yo de algun vale por ejemplo este es un monumento aqui en Burgos y vamos a verlo esta tan bien hecho que yo puedo coger esto y girar en ciertos puntos muy 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 bien bien pero vamos a ver los detalles la verdad es que me he esforzado para hacer muchos detalles de todos los lados incluso detalles de este tipo este Synth se han unido las fotos a 100% lo que significa que todas y cada una de las fotografías han encontrado su sitio y se han unido de forma correcta esto esta muy bien vamos a alejarnos un poquito pues si que he hecho muchas fotos porque fijaros como como gira y aparte de esto si os quiero mostrar por ejemplo las otras vistas por ejemplo desde arriba pues veis que es mucho mas detallado y si pongo la nube de puntos fijaros pues tenemos muchísimos detalles esto podemos girarlo como nos de la gana incluso desde arriba o desde abajo a que mola en este caso pues usando estos puntos de unión no no salta como de una foto en otra eh aquí me parece que había muchos detalles incluso bueno si tenemos diferentes ángulos desde arriba desde abajo izquierda derecha y y he hecho todo lo posible para tener una 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 resolución bastante buena por si por si alguien quiere acercar fijaros no se si va a acercar mas pero parece que no pero bueno esta bastante bien verdad y y eso es eso es fotosint espero que os guste espero que haya podido mostraros una manera nueva de de aprovechar la fotografía para para cosas que tal vez no conocíamos o no sabíamos que son posibles de hacer eh y pensamos que google street view es algo increíble y como lo han hecho bueno pues ahora podemos hacer nuestro propio street view o o cualquier cosa eh no se si mostraros alguno mas bueno os voy a mostrar alguno mas para despertar vuestra curiosidad eh un segundin bien por ejemplo esto es eh alcalá en madrid es como una foto panoramica no es no esta hecho con el fin de moverte demasiado es como una foto panoramica pero compuesta por muchas fotos y luego te puedes mover por ellas eso es prácticamente osea que se pueden hacer también fotos panorámicas lo malo es como ya os digo que no podemos guardar esta foto en nuestro ordenador sino que tenemos que guardarla aquí bastante bien ¿no? teniendo en cuenta donde estamos realmente lo que se ve es eso y no se que vamos a mostraros para motivaros para enseñaros lo que se puede hacer porque realmente eh ah bueno se puede usar incluso en eh en casos por ejemplo de comercios o cualquier cosa por ejemplo esta es una exposición de mi abuelo que es pintor y la hemos preparado para una página web que le he hecho yo hace tiempo y mola porque podéis ver una manera de utilizar fotosint por ejemplo para tiendas para exposiciones o cualquier cosa por ejemplo podemos girar por la sala de exposiciones y podemos ir a cualquier cuadro cualquier cuadro lo podemos acercar le podemos echar un vistacito uop aquí no vais a ver el no mirais el número de mi abuelo y prácticamente podes dar una vuelta virtual por toda la sala de exposición yo creo que esto mola bastante y todas y cada una de las eh o sea todos y cada uno de los cuadros están hechos de tal manera que se puedan ver por separado y acercarse por ejemplo este quieres ver un poquito más de cerca como como está hecho la calidad y todo esto y lo puedes ver lo puedes apreciar bastante bien entonces es una buena manera de divertirnos pero también es una buena manera de ofrecer servicios eh a ciertas tiendas por ejemplo eh tiendas o cualquier tipo de comercio que quiere que quiere mmm ofrecer un servicio online por ejemplo de dar una vuelta por el comercio no yo creo que puede ser muy interesante para para la gente algo muy innovador aunque fotosint existe desde hace muchos años pero la gente no lo conoce todavía eh porque es simplemente un proyecto que se ha quedado ahí si se está desarrollando más y más pero pero no va muy lejos y la gente no lo aprovecha entonces pues podéis ver la la resolución que podemos tener y esto es con una cámara compacta eh todo esto es con una cámara compacta no entonces no tenía una airflex y tiraba con mi cámara compacta y aún así fijaros lo bien que me ha salido todo podemos tener la vista desde arriba con todos los dos cuadros y también tenemos el point quote aunque bueno en este caso no es algo muy interesante el point quote aunque ha salido bastante bien destacando los los diferentes cuadros bien pues esto ha sido para hoy chicos me he alargado un poquito simplemente porque quería mostraros diferentes maneras de utilizar fotosint y de daros ideas pero eh esto es depende de vosotros depende de vuestra creatividad y de las ideas que podéis tener entonces me gustaría me gustaría ver algunos resultados de alguno de vosotros si tenéis algunas preguntitas de de los detalles de cómo se hace si algo no habéis entendido pues lo podéis preguntar debajo del vídeo yo estaré muy feliz de poder contestaros y esto es para hoy nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chicos chao